No había energía eléctrica de ese recinto, es decir, que la premura con la cual se adquirieron esos equipos fue lo que impidió que se pusieran en funcionamiento adecuadamente. Bueno, vamos a dar las gracias a Rafael R. Cruz, que nos envió un libro muy interesante, se llama La desesperada existencia de mérito de la Cruz. Él es de San Juan de la Maguana, y ese libro trata una historia muy interesante. Son unos cuentos ahí, donde hay una controversia entre un señor llamado Olivero y un señor llamado Chanflin por la muerte de Joaquín. Entonces, es interesantísimo, así que damos las gracias a Rafael, y ojalá que ese libro de cuentos la gente pueda adquirirlo. Mira, yo comencé a leer este libro sentado en mi escritorio, y lo terminé, lo terminé rápido, porque es fácil, son varios cuentos, y a veces me reí muchísimo, porque yo no sabía que Chanflin era tan bellaco. Bastante. Señores en línea con Enrique Fernández a nivel nacional e internacional, estamos en vivo en todas las redes sociales.